Yo sé que estás aquí, puedo sentir tu olor Olor a majestad, gloria y autoridad Lléname, 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 tú estás aquí Lléname, 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 tú estás aquí Aunque falla que estoy Suplico tu perdón Haz que todo mi ser Sea tu habitación Lléname, 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 tú estás aquí Lléname, 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 tú estás aquí Como en pentecostés Llena todo mi ser Escribe otra vez La misma historia Me humillo ante tus pies Como en pentecostés Escribe otra vez Escribe otra vez La misma historia Lléname, 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 tú estás aquí Lléname, 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 tú estás aquí Levanta tus manos Levanta tus manos al cielo Y diga el Espíritu Santo Que te llene El Espíritu Santo Que te llene Lléname, Espíritu Santo Aleluya Como en pentecostés Como en pentecostés Ven y lléname, lléname, tú estás aquí Como en pentecostés Llena todo mi ser Escribe otra vez La misma historia Me humillo ante tus pies, como en Pentecostés, y escribe otra vez la misma historia. Lléname, lléname, tú estás aquí. Lléname, 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 tú estás aquí. Lléname, 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 tú estás aquí. Lléname, 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 tú estás aquí. Oh, lléname, Señor, oh, lléname. ¿Cuánto quieres ser lleno de la presencia de Dios? Vamos, levanta tus manos y dile, lléname. Ven y lléname, Señor. Ven y lléname, Señor. Ven y lléname, oh, lléname, oh, lléname, tú estás aquí. Ven y lléname, ven y lléname, Espíritu Santo. Ven y lléname, oh, lléname, oh, oh. Vamos, dile al Espíritu Santo en esta hora que te llene. Dile al Espíritu Santo en esta hora que haces tu vida. Con tu presencia, Espíritu Santo. Presencia de Dios, presencia de Dios Ven y llena, llena, lléname Como en Pentecostés llenando mi ser Escribe otra vez la misma historia Me humillo ante tus pies como en Pentecostés Escribe otra vez la misma historia Vamos cándale Lléname, cuéntate aquí Aleluya Hay gente que está siendo llena de la presencia de Dios desde ahora Hay gente que está siendo llena de la presencia de Dios Hay gente que está siendo llena del Espíritu Santo de Dios Hay una infartición en esta noche Hay una infartición de parte de Dios en esta noche Hay una infartición de parte de Dios Esto no es una noche más Si tú viniste a una noche más Déjame decirte que la presencia de Dios va a impactar tu vida de manera especial Si hay enfermos en esta hora salen sanos Salen sanos Si hay enfermos en esta noche Si hay enfermos en esta noche declaro sanidad Si hay gente que está herida declaro sanidad Si hay gente que está seca Si hay gente que está seca Declaro que la llenura del Espíritu Santo Te sacia, te sacia, te sacia Hay gente que está recibiendo una infartición especial en esta hora Yo puedo ver en mi espíritu Como hay jóvenes que están siendo transformados Jóvenes que están siendo activados por la presencia de Dios Jóvenes que están siendo activados por la presencia de Dios Vamos, levanta tus manos y olvídate del tiempo por un momento Olvídate de todo por un momento Vamos, olvídate de todo por un momento Y levanta tus manos y dile a la presencia de Dios que te llene Ven y lléname Ven y lléname Espíritu de Dios, tú estás aquí Ven y lléname Ven y lléname Espíritu de Dios, tú estás aquí Puedo sentir tu olor Puedo sentir tu olor Olor a gloria Olor a gloria Olor a gloria Olor a gloria Olor a majestad Olor a gloria La presencia de Dios, tú estás aquí Oh lléname, lléname Oh llénaste el lugar con tu presencia Oh llénaste el lugar Oh llénaste el lugar, llénaste el lugar Jesús, oh lléname Aleluya, su presencia está aquí Su presencia está aquí Oh llénaste el lugar